Nos queríamos porque así nos lo deseamos Nos queríamos no lo podríamos negar No son vanas las palabras que dijimos Cuando juntos salimos del altar Cuanto sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo quien separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Me voy triste con el corazón partido Porque pierdo a la mujer que yo adore Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Con orgullo no nos podíamos querer Cuanto sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo quien separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más 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 Fue el orgullo que nos hizo mucho más